¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y una vez más estamos acá para hablar de nodos. Por supuesto, vamos a ir, como hicimos en el video anterior, a Compositing. Vamos a trabajar siempre con nuestro cubo. Lo voy a subir hasta acá. Vamos a dar un material a nuestro entorno. Vamos a ir a Cycles, antes de que se me olvide. Tal vez vamos a darle, es más, le vamos a dar un Sky Texture a esto. Y vamos a decir a Sky Texture. Ok, vamos a ver. Un poquito más oscuro tal vez. Más de tarde, tal vez no tanto. Ahí estamos. Ok, solo es para tener algo con que trabajar. Y vamos a hacer Use Notes. Vamos a borrar este. Vamos a ingresar el Principal Shader. Este nene de acá. Y vamos ahora a trabajar con un Texture Image Texture. De hecho, vamos a duplicar el Image Texture. ¿Por qué? Ya ahorita le explico. Vamos a seleccionar una textura determinada. Y hoy vamos a hablar precisamente... De hecho, voy a seleccionar la misma textura que seleccioné en uno de los videos anteriores. Ah, pero no tiene... Ah, pero este sí. Ok. Bien, vea. Creo que no... Déjeme ver. Estoy aquí hablando conmigo mismo, ya se dio cuenta, ¿no? Va a excolpar, pero es que solamente para... Ah, ya sé. Ok, entonces, en lugar de... Voy a seleccionar estos ladrillitos. Y vea, vamos a hacer inmediatamente aquí al Base Color. Y por supuesto, vamos a hacer U, Unwrap. Y ahí está. Mira qué chulada. Ahí están los ladrillos, ¿cierto? Para que se lo tenga un poquito más, podemos hacer más pequeño esto. Vamos a hacer más pequeñas las caras para que se noten más los ladrillos. Y tal vez vamos a iluminar un poco más esta situación porque... Ahí. Sí, ahí está bien. Ok. Ahora, ¿qué le quiero mostrar? Mire. Vamos a hacer... Vamos a hablar ahora de cómo ir mezclando nodos. Si usted se recuerda, en la vez anterior, vamos a ver un Vectra Normal Map. Ok. Si usted se recuerda, si usted se recuerda, habíamos hablado de que, pues, hay diferentes tipos de nodos, ¿cierto? Entonces, los amarillos, ya vimos que hablan de color, todo lo que tenga que ver con el RGB, es decir, rojo, verde, azul. Y los azules tienen que ver con un valor de vector. De hecho, si usted se recuerda, si usted se recuerda, acabamos de utilizar ese Vectra. Así que, bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar ahora, vamos a hablar de dos cosas distintas. Vamos a utilizar este mapa de normales. Y vamos a conectar color con color. Este nodo se encarga de hacer la transformación de color a vector. Y vamos a conectar vector con vector de normal a normal. Vea, voy a soltar. ¿Qué pasó? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en otra cosa. Vea. Cuando hablamos de normales, de mapas de normales, ¿qué es un mapa de normales? Es prácticamente un mapa de altitud. Que no va a modificar nuestro Mesh. ¿Ya? No vamos a modificar el Mesh en lo absoluto. Así que vamos a hacer lo siguiente. En lugar de color, vamos a seleccionar Non-Color Data. Y vea lo que pasa. Inmediatamente se ve la diferencia. Seleccionamos color y vea lo que pasa aquí, en el lado del color. Color, digo, en el lado del renderizado. Color. Quack. Ahora, déjeme venir un poquito más para acá. Simplemente para que se vea un poco mejor, más claro. Color. No color. Ahora, digamos que se nota poco. Podríamos seleccionar un UVMap ahí, pero en realidad es poco. Porque podemos incrementar la fuerza. Vea ahora. Vea la diferencia entre 10 y 1, que es el anterior. Ah, sí se ve como que en realidad hubiese una altitud, cuando en realidad no la hay. Para que hubiese una altitud, tendríamos que, para comenzar a subdividir nuestro cubo, ir a texturas. Bueno, primero ir aquí a modificadores, añadir un display, luego ir a texturas, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar, modificar nuestra geometría, la cantidad de caras que tenemos aquí, y por consiguiente aumentar la cantidad de, el peso, digamos, de nuestro archivo, podemos utilizar un mapa de normales. Entonces, jamás va a ser tan eficiente como hacer lo que le dije, un display, bueno, subdividir el cubo, aumentar las caras, etcétera. No va a ser tan efectivo, pero funciona. Ahora, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Dos cosas. Uno, hay que decirle que esto es un, son datos que no tienen que ver con el color. ¿Por qué? Porque los normales no se basan en color per se, se basan en altitud. ¿Ya? Bueno, en una altitud falsa, pues por supuesto, pero altitud al final de cuentas. En profundidad, si usted quiere, en lugar de altitud, para que suene más, menos amateur, como dicen por ahí. En profundidad, en estos huecos, en estas cimas, tanto con C como con S, que se ven aquí en nuestro cubo. ¿De acuerdo? Ahora, eso es lo primero. Recuerde, en lugar de color, aquí, aquí, en el primer drop down, debe seleccionar usted non-color data. Porque de lo contrario, no va a tener efecto. ¿Sí? Vea lo que pasa. ¿Por qué? Porque está tratando de convertir esta información de color en un vector. Así que, ah, ah, no. Ahora, una vez más, lo segundo que vamos a hacer es, precisamente, tener aquí la información de un vector. Recuerde, recuerde. Y la vez pasada no le puse el link para que usted vea qué implica un vector. Espero recordarme el día de hoy ponérselo en el link. De verdad, si no, mis disculpas, pero también usted lo puede buscar en su diccionario más cercano o, pues, en internet o en Wikipedia, lo que usted quiera. Y va a encontrar la definición de vector. Ahora, una vez que tenemos el vector puesto acá, una vez que tenemos el vector puesto acá, debemos recordar que tiene que ir vector con vector. Y, pues, aquí nos dice, ok, esto se llama normal. Lo vamos a conectar con el normal de mi shader. Si es que lo tiene, por supuesto. ¿Puedo quitarle el UV Map? Sí. Y si usted se da cuenta, no hay mayor diferencia. Y no le digo más. Si usted es la primera vez que viene por acá, sea bienvenido o sea bienvenida. Que desee, suscríbase, que es completamente gratis. Y, pues, si cree que le puede servir a alguien más, dele like y compártalo también. Si usted ya tiene rato de estar ahí, gracias infinitas por la atención brindada a estos tutoriales que son hechos con todo el cariño del mundo. Si me quiere seguir en las redes sociales, las direcciones aquí abajito en la caja de descripción, junto con mi dirección de Patreon. ¡Patrón! Por si usted se quiere convertir en uno de mis maravillosísimos benefactores. Cosa que a mí, créame, me ayuda. Y, por supuesto, me motiva un montón a seguir haciendo tanto este tipo de proyectos como otros tantos. Si usted va a mi Patreon, se va a dar cuenta de todos los proyectos que hay ahí que usted puede apoyar. Finalmente, le dejo también el link de compra hacia mi libro Cuentos de Desempleo, junto con el link de lectura hacia mi libro online, totalmente gratis, La Redención del Olvidado. Nos vemos la próxima, damas y caballeros. Hasta entonces, larga vida. Alza, fuera libre.